El obelisco se construyó para conmemorar el cuarto centenario de la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires. El 24 de mayo de 1936, a las 3 de la tarde, se inauguraba el obelisco. Hoy cumple 60 años. ¿Se acuerda de cuando estaba a pleno estreno el obelisco? ¿No? ¿De acuerdo? Sí, hace 60 años. ¿Incluso cuando Corrientes era más angosta? Por supuesto, y aquí había un agente de policía para manejar el tráfico. ¿No usted participaba de todas esas polémicas? ¿Servía, no sirve, es horrible? Participar no, pero he oído de que había un agente de tractora que no le agradaba el obelisco. Se mantuvo en medio de polémicas y de accidentes. Incluso uno que en 1939 casi le cuesta su desaparición. El Consejo Deliberante estaba dispuesto a demolerlo. Estaba originalmente recubierto de placas de granito, que son las que quedan solamente el dibujo ahora en el revoque. Y de esas placas de granito se empezaron a caer con el peligro consiguiente. Decretaron la demolición del obelisco hasta sus cimientos, por la caída de las placas y porque el refuerzo de la estructura hubiera significado que se hundiera sobre el subterráneo de Corrientes. Pero sobrevivió al paso del tiempo y hoy se ha convertido en una postal, en un símbolo de Buenos Aires. Escenario de concentraciones políticas, de festejos deportivos de nuestro país, también de estricta actualidad. En la jornada de hoy, el Intendente Domínguez hizo definiciones con miras a las elecciones del próximo 30 de junio. La principal encuesta es el trabajo, lo que uno hace cotidianamente y sentirse bien con uno mismo. Acá lo importante es que uno haga lo que cree que es lo conveniente, lo que es adecuado para una ciudad, lo que le conviene a la gente, lo que le conviene al conjunto. Y eso es lo que a uno le da satisfacción. Lo demás son todas apreciaciones externas a uno que tienen poco valor. Gracias por ver el video.